el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, voy a comenzar con una palabra hermosa. Yahvé está esperando el momento para perdonarlos. Se levantará y tendrá piedad de ustedes. Pues, Yahvé es un Dios justo y felices los que en él esperan. Ya no llorarás más. Él se compadecerá de ti al sentir tus lamentos. Lo llamarás y te atenderá. Y aunque el Señor les haya dado el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él, que es su educador, ya no se ocultará más y ustedes verán al que les educa. Cuando tengan que tomar el camino, ya sea a la derecha o a la izquierda, sus oídos oirán sus palabras que resuenan detrás de ustedes. Este es el camino que deben seguir. El Señor les dará lluvia para las semillas que hayan sembrado en el campo y el pan que producirá la tierra será sustancioso y nutritivo. Dios está esperando el momento para perdonarlos. Se levantará y tendrá piedad de ustedes. Pues, Yahvé es un Dios justo y felices los que esperan en él. Ya no llorarán más. Él se compadecerá de ustedes al sentir sus lamentos. Lo llamarán y les atenderá. Después que el Señor les haya dado el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él ya no se ocultará más y ustedes verán al que los educa. Y cuando tengan que tomar un camino, escucharán estas palabras. Este es el camino que deben seguir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 30. 30, versos 18 al 21. Vamos, amigos, a invitar al Espíritu Santo porque hoy es un programa especial. La Palabra de Dios. Hoy es especial, amigo. Hoy usted se va a aprender a tomar la Palabra de Dios como su principal sustento, su principal orientador. Ya lo vamos a ver, amigos, pero vamos a invitar al Espíritu Santo porque es importantísima la presencia de este gran amigo. Y vamos a invitar a la Virgen también. A ver, papá, digamos unidos, mamá, jóvenes, todos, niños también, todos los hermanos, hermanos todos de cualquier denominación religiosa, de cualquier ideología política, hermanos, de cualquier color, de cualquier raza. Invitamos al Espíritu Santo. Digamos todos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Y si usted está solo, sola y puede levantar sus brazos, levántelos, unido a sus familiares, así estén fuera, unido a sus vecinos, unidos, a quienes no importa que no estén escuchando, pero Dios sí escucha y nos envía el Espíritu Santo. Esta oración traspasa el universo, el mundo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo, todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Y con aquella persona que se siente mal, de su familia, vecinos, que se enteró usted, con quienes están mal, con quienes están en una cama, con quienes están deprimidos, enfermos, resentidos, molestos, con quienes decidieron no levantar más los brazos ni las manos. Nosotros los levantamos por ellos y decimos con ellos también, Ven, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Y todo, todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Y ahora le decimos a la Reina, a la Madre de Jesús y Madre nuestra. Todos unidos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén y amén. Bueno, amigos. Isaías capítulo 30. Ya ve, está esperando el momento. Este es el momento para perdonarlos. A mí también. Se levantará. Tendrá piedad de usted, papá, de usted, mamá, de ti, jovencito. Porque Él es un Dios justo. Feliz en los que esperan en Él. Los que creemos, amigos. Tenemos, a eso vengo hoy. A convencerlos a ustedes de que la palabra tiene poder. De que la palabra se cumple. De que lo que Dios le dice a usted a través de la Biblia, a mí, se cumple. Pero depende de usted. Aunque el Señor les haya dado el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción. Aunque hayan tenido este problema. Este, este, este. Escuchemos esto. Él, que es su educador, ya no se ocultará más. Dígalo allá. Ya Dios no se ocultará más. Ya Dios no se ocultará más. Ya Dios no se ocultará más. Y cuando tengan que tomar el camino a la derecha o a la izquierda, ustedes escucharán. Qué hermoso es esto. Este es el camino que deben seguir. Este es el camino que deben seguir. Amigos, voy a contar algo que me acordé un ejemplo. Hace bastante que lo escuché. Me gustó muchísimo. Dice que una vez, más o menos es así, porque una vez un rey le gustaba ir al bosque. Pero ya él buscaba unos soldaditos, así que lo acompañaran. Él quería salir sin tanta comitiva. Entonces se fue un día para el bosque. Le gustaba ir allá a cazar. Y entonces, en un momento el rey no se dio cuenta que venía un animal. Lo iba a atacar un animal. Y llega un soldadito de estos y ¡pah! Dispara, el soldadito pendiente a ver que iba a salir por ahí. Y se dio cuenta y ¡pah! Disparó y mató el animal. Y el rey, es decir, le salvó la vida al rey. Entonces el rey llega y le dice, venga acá. Gracias, venga acá. ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ya mire, lo voy a ascender. Desde este momento usted queda ascendido a capitán. Para pagarle, mire, me salvó la vida. Cuando regresemos, usted va y le dice a su jefe que yo lo nombré, lo ascendí a capitán. El soldadito todo como, dígame, capitán. Entonces, sí, cuando regresaron el rey, pues no. El soldadito va donde su jefe y le dice, lo saluda y le dice, mire, le cuenta. ¿Sabe qué pasó esto? Bueno, yo disparé un animal que, pues podía ser un peligro para el rey. Entonces él me dijo que le dijera a usted que me ascendiera a capitán. ¡Oh! Eso le dijo. Bueno, venga. Y el hombre reúne, hace la ceremonia y lo asciende a capitán. De una vez, amigos, enseguida el soldadito le dio la razón. Este hombre jefe de él lo ascendió a capitán. Este hombre creyó en la palabra del soldadito, amigos. Y enseguida actuó. Creyó y actuó. Y usted y yo, amigos, creemos en la palabra de Dios. Creemos y actuamos. El soldadito hizo lo que el rey le dijo. Y el jefe de él, enseguida, amigos, lo ascendió a capitán. Y nosotros escuchamos la palabra de Dios. Pero no la creemos. No la cogemos para nosotros. Y empezamos a oír otras palabras humanas. Y a pronunciar otras palabras humanas. Dios está esperando el momento para perdonarlos. ¿Cuál es su situación, amigo o amiga? Porque si usted está en pecado, qué importante es dejar el pecado. Hay que empezar a dejar el pecado, a cortar con el pecado de una vez. Dios está esperándolo como el papá que esperaba al hijo pródigo todos los días. Hoy Dios está mirándolo a usted, mirándolo a usted, mirándote a ti, jovencito. A ver si dices, voy a volver donde mi padre. Me voy a levantar de este pecado y voy a volver donde mi padre. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está haciendo algo mal? Dios está esperando el momento para perdonarlo, para perdonarla. Amigos, hay algo importantísimo, importantísimo. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender que estamos bajo la mirada de Dios. Que usted no puede alterar nada creyendo que nadie sabe. Usted no puede abrir las tapas de lo que vende para sacar el líquido y echarle agua. Porque Dios lo está mirando. Usted no puede borrar. No, que es de noche, no viene nadie. Vamos a borrar esto. Vamos a arreglar esto. Dios le está mirando. Dios le está esperando para perdonarle si usted está haciendo eso. Amigos, no esperemos, dice la palabra, que esa es muy dura, amigos. Yo convertiré sus fiestas, sus cantos, perdón, en lamentos. Esa persona estaba cantando, tenía mucho dinero, estaba borrachándose. Y mire lo que pasó. Yo convertiré sus cantos en lamento. En lamentos. Amigos, en estos días, ustedes escucharon lo de las correcciones que está hermoso en la carta a los hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprendan. Ustedes sufren, pero es para su bien. ¿Usted está sufriendo una corrección? ¿Un mal momento? Escuche aquí. Es para su bien, porque Dios los trata como a hijos. En el momento, ninguna corrección nos alegra. Más bien duele. Pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz, de santidad, de prosperidad. Eso es de la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, amigos. Quiero contar otro ejemplito y después colocamos, sonríe que Jesús te ama, porque es que Dios no nos puso para estar mal, para estar tristes, amigos. Pero luego vamos a ver otras cosas. Pero este ejemplo también es muy bonito, amigos. Un joven que tenía mucho dinero, el dinero, el amor al dinero, amigos. El dinero, cuando no está uno bien centrado en Dios, el dinero es un problema. El dinero, el amor al dinero, es la raíz de todos los males, amigos. Un muchacho que tenía mucho dinero, del papá y de todo. Se emborrachaba, manejaba moto, manejaba de todo, borracho, tuvo un accidente. Él no quería conocer a Dios. Tuvo un accidente, amigos, bastante delicado. Entonces le hicieron varias operaciones, quedaron varias cicatrices. Y una de las cicatrices quedó en el brazo, junto de la mano. Una cicatriz grande y varias cicatrices en el cuerpo. Bueno, cuando ya lo habían operado y el muchacho ya más consciente y todo. Entonces le dijo el papá, no, hágale cirugías, quítenle todas esas cicatrices. Y el muchacho alcanzó a escuchar. No, no, decía el muchacho. Y entonces el papá, sí, sí, mire, esa del brazo, mire, mire eso, mire cómo le va a quedar ese brazo. Pero, no, déjelo, decía el muchacho. Entonces el papá, pero, pero, ¿por qué? Ahoritica se debe hacer eso, de una vez. No, déjeme las cicatrices. Déjeme la del brazo. Quiero vivir una vida diferente. Dios me ha dado una nueva oportunidad. Quiero comenzar una vida nueva. Yo quiero mirar esas cicatrices. Para que nunca me olvide de que Dios me corrigió, me dio una oportunidad. Que nunca me olvide que jamás me debo desviar del camino de Dios como estaba. Amigos, no tenemos por qué andar con cicatrices. Obedezcamos a Dios, atendamos a Dios. Él dice, hoy estoy esperando para perdonarles. Y como eso es Isaías capítulo 30, pero siempre les proclamo Isaías capítulo 1. No, vengan, dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. No me hagan testigo de sus malas acciones. Por eso les digo, amigos, las cosas que no están correctas, ¿a qué hora se hacen? En las noches, a oscuras, cuando no hay nadie. Lávense, dice papá Dios, purifíquense. No me hagan testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Y vengan, siempre está papá Dios diciendo, vengan, vengan para que arreglemos cuentas. Y aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Entonces, amigos, el soldadito escuchó lo que le dijo al rey. Fue y se lo dijo a su jefe. Su jefe creyó y lo ascendió. ¿Usted está escuchando esta palabra? Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 30 del Antiguo Testamento. ¿Usted está entendiendo que Dios le está llamando? Dejen de hacer el mal. No que lo mío es este negocito. No, señor. Todo, miren, el enemigo, la palabra de Dios también dice, no dejen resquicio. ¿Usted sabe qué es un resquicio? Una lucecita. No dejen resquicio al diablo. Porque él se empuja a la puerta. ¿Y sabe qué hace? Después, amigos, el diablo da, da dinero, da placer. Pero luego pasa una factura. Por eso dice, convertiré sus cantos en lamentos. Y no terminé de decir, y sus fiestas en funerales. No esperemos, amigos. No esperemos que el diablo lance su cobro. Vamos a un Dios misericordioso, amigos. Por pequeño, mentiras, cero mentiras, amigos. Amigos, acuérdense de esto. El padre de la mentira es el diablo. Usted empieza por una mentira pequeña, otra más grandecita, grandecita. Porque el diablo lo va empujando, amigos. Pero luego lo empujará. Lo arrojará en un precipicio. Entonces, amigos, tenemos todo. Yo vengo a invitarlos, amigos, a que miremos la palabra. La oremos. La leamos todos los días. La obedezcamos como el soldadito, amigos. Como el jefe del soldado que creyó y lo ascendió, actúa en consecuencia. Y vamos a escuchar una canción muy bonita, amigos. Porque Dios nos ama. Dios no es un tirano que nos está esperando como el enemigo jamás. Bueno, amigos, sonríe que Jesús te ama. ¿Por qué vamos a vivir mal, amigos? Una situación mundial como la que se está viviendo. Y mal. Con Dios yo he dicho, Señor, con Dios vamos adelante. Contigo, Señor, lo tenemos todo. Pero, ¿cómo se puede vivir sin ti? Y además que este tiempo también se utiliza para trampas, amigos. Trampas con la medicina, con la comida, con todo. Entonces, Isaías capítulo 1. Lávense, purifíquense. Antes, ¿saben de qué, amigos? Antes de que venga el diablo a pasar la factura. Ya ve, está esperando el momento para perdonarlos. Se levantará. Tendrá piedad de ustedes, pues él es un Dios justo. Y felices los que en él esperan. Amigo, ¿qué proyectos tiene usted? ¿Son bendecidos por Dios? ¿Sus proyectos están bendecidos por Dios? Dice, papá Dios, sus proyectos no son los míos. Mis caminos no son los caminos de ustedes. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así mis caminos se elevan por encima de los caminos de ustedes. Y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Palabra de Dios. ¿Cuáles son los proyectos suyos? ¿Usted contó con Dios? ¿Usted se arrodilló? ¿Usted oró? ¿Usted cuando pone los precios se arrodilla y le dice a Dios, Señor, esto será vendido en tu nombre, con este precio justo, con este precio honesto? ¿Usted va a emprender un viaje? ¿Por encima de todo me voy, escondido por aquí? Sus caminos no son mis caminos. Esos no son los caminos de Dios. Amigos, ¿por qué vivir tan mal cuando Dios es alegría, es paz, es sanidad? ¿Por qué, amigos? No es que ellos no saben. Ellos no saben. No, amigos. Ellos no saben, pero Dios sí sabe. Eso está mal. Esto está dañado, en mal estado. No, pero la gente no sabe. Pero usted sí sabe, pero Dios sí sabe que usted está vendiendo algo que está malo. No engañes a tu prójimo que confió en ti. No ese carro, mire, yo le eché una arregladita. Eso la persona no se da cuenta. Amigos, amigas, estamos bajo la mirada de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Aunque escale el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí me alcanza tu mirada. Ahora escuchemos cómo baja la lluvia y la nieve de los cielos. Y no vuelve allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la semilla para sembrar y el pan para comer. Así es la palabra que sale de mi boca, dice papá Dios. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Palabra de Dios, profeta Isaías, capítulo 55. Amigos, ¿qué leen ustedes? ¿Cuánto tiempo le dedican al celular? ¿Cuánto tiempo a la televisión, a las noticias? ¿Y cuánto tiempo a la buena noticia? Recuerdo yo, amigos, tampoco leía la palabra. Yo no sé cuántos años tenía yo cuando comencé a leer la palabra. Un día la abría, amigos, una Biblia grandota que había en mi casa. Recuerdo tanto la abría, sí. Cuando yo veo la palabra y dije, santo Dios, esto estaba escrito aquí. Yo iba equivocada, amigos. Como dice la palabra de Dios. A veces creemos que estamos haciendo el bien y estamos equivocados. A veces creemos que estamos haciendo el bien y estamos equivocados. Porque nosotros mismos, amigos, tratamos de convencernos de que estamos haciendo el bien. No, esto está bien. O yo de ahí le doy a los pobres. Entonces, no, amigos, a veces creemos que estamos haciendo el bien y estamos equivocados. Entonces, amigos, yo no conocía la palabra tampoco. Y yo dije, señor, en estos días, mirando y pidiéndole al Espíritu Santo cómo ayudar la palabra de Dios, amigos. ¿Pero qué hago? ¿Por dónde empiezo? Generalmente decimos por el Evangelio de San Marcos, por Cristo. Es el Evangelio más corto, dieciséis capítulos, amigos. Empezamos por Cristo, pero lo combinamos, por ejemplo, con los proverbios. Que nos va diciendo qué es lo que está mal, qué no es lo que no está mal. Con Cristo también. Pero los proverbios tienen temas muy claros sobre las trampas, las mentiras, la infidelidad. Sobre todo, amigos. Y también el libro del Eclesiástico. Este nombre es importantísimo. Eclesiástico o cirácides o cirácida del Antiguo Testamento. Amigos, ahí si no nos vamos a equivocar. Si usted, amigo, escuche esto, amiga. Si usted no toma la palabra de Dios, si usted no la lee, si usted no la obedece, la cree, la obedece, no sé cómo puede terminar su vida. No sé cómo seguirán sus hijos. No sé cómo serán sus nietos con lo que viene adelante. Amigos, hoy, a partir de hoy, yo creo que según la situación es 15 minutos mínimo para leer la palabra. Porque ese es el alimento de su alma, esa es la guía de su vida, la guía para sus hijos, para sus nietos. Esa es la mejor herencia para sus hijos. Y si no, amigos, vamos hacia un abismo sin palabra de Dios. Y como la palabra de Dios es universal, esto es para todos. Entonces, amigos, Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 1, usted busca porque si va conduciendo no puede, por eso no les doy versículos. Usted busca allí, Isaías capítulo 1, capítulo 30 y capítulo 55. Tus caminos no son mis caminos, tus proyectos. Entonces, ¿qué tal Dios le pone un signo? No, no sigas por ese camino. Entonces, vamos a orar, amigos, vamos a orar. 15 minutos cada día la palabra. Y acuérdense, 5 minutos mínimo para estar en silencio, en silencio para acoger esa palabra. Vamos entonces a orar. Padre celestial, Padre misericordioso, te bendecimos, Señor, te alabamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Porque eres un Dios de misericordia, Señor, porque estás esperando el momento para perdonarnos. Porque este es el momento, Señor, este es el tiempo de gracia. Señor, ante ti está toda nuestra vida, todas las acciones, las palabras. En este momento, Señor, mira a cada uno de estos hermanos y hermanas. Detente, Señor. No sigas de largo. Bendito sea, Señor, detente en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y a través de tu Espíritu Santo, muéstrale, Señor, el camino equivocado. Si van por caminos equivocado, si muéstrame a mí también, si voy equivocada, Señor. Si mi camino no es tu camino. Bendito sea, Señor. Muéstranos, Señor, muéstranos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Muéstranos aquello que está mal, que está causando mal en la familia. Y que la familia no sabe de dónde viene el mal. Tú sí sabes, Señor. Bendito sea, Señor. Muéstrale, muestra la gravedad del pecado en este momento, Señor. Revela la gravedad del pecado. Por más pequeño que sea, porque tú lo ves todo, Señor, y tú sabes lo que sigue. Por eso este es un momento de gracia, un momento de salvación. Bendito sea, Señor, bendito y alabado sea, Señor. Detén el camino. Detén los pies que iban hacia caminos equivocados en este día o mañana. Frústralos proyectos equivocados, Señor. Frústralos. Rómpelos. Proyectos que llevaban al pecado, a la mentira, a la deshonestidad, a la trampa, a la infidelidad. Bendito y alabado seas, Padre. Detenten los hermanos que tienen negocios. Muéstrale, Señor. Retira todo lo que no es tuyo, Señor, porque tú sabes que el enemigo venía a pasar una factura que tú no quieres, Señor, porque eres un Dios de misericordia. Bendito y alabado seas, Señor, y cada uno entreguemosle al Padre en el nombre de Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo, de la Virgen, de los ángeles. Entreguemos todo lo que estaba mal y que nosotros sabíamos que estaba mal o que pensábamos que estaba bien, pero está mal. Entreguemosle al Padre en el nombre de Jesús. Bendito y alabado seas, Señor, recibe, Señor, recibe, Señor, todo lo que nos sirve, Señor, lo que nos causaba dolencias, enfermedades, disgustos, depresión. Recibe, Señor, bendito y alabado seas, no queremos cicatrices, Señor, no queremos cicatrices, Señor, bendito seas, Padre, te rendimos toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, Señor, la reparación. Recibe lo que cada uno te está presentando y no permitas que vuelva a tomar lo que nos sirve. Recibe, Señor, bendito seas. Gracias, Señor, por cualquier sufrimiento, por cualquier aflicción, porque sabemos que Tú no te ocultarás más. Bendito sea, Señor, a través de tu Espíritu Santo, grábanos tu palabra en nuestros corazones. Deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien. Dígale usted a Papá Dios, en el nombre de Jesucristo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, Señor, renuncio a este proyecto que no estaba bendecido por ti. Renuncio a esta mentira. Renuncio a caminar más por esta vía, a hacer este negocio. Renuncio, Señor, dígaselo, pronúncieselo, así sea mentalmente. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Bendito seas, porque hoy estabas esperándonos, Señor, para perdonarnos. Te entrego, Señor, estos planes, que no son tus planes, que me causaban tristeza, porque nos vienen de ti, Señor. Retira, Señor, toda ambición, Señor. Toda ambición, todo deseo de dinero, mal habido como sea. Retira, Señor, anula todo eso. Danos un corazón humilde, pendiente de ti, porque tú eres nuestro pastor, Señor, y nunca nos faltará nada si confiamos en ti. Bendito y alabado seas, Señor. Y ahora, bendice a cada hermano, a cada hermana. Bendice las familias, Señor. Quédate en cada familia. Quédate en cada corazón. Quédate en cada negocio, Señor. Camina allí entre los negocios, Señor, cuidando que el enemigo no haga estragos en ellos, porque luego sufrirán por el pecado. Bendito y alabado seas, Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, Señor. A través de tu Espíritu Santo, síguenos enseñando a tomar decisiones santas de hoy mismo, 15 minutos. Tu palabra, Señor, que tú eres nuestro guía. Y cinco minutos para permanecer en silencio, con reverencia ante ti. Señor, enséñanos y danos la gracia de tomar la determinación, de arreglar nuestro oratorio en cada hogar, y dedicarte el tiempo que te mereces. Bendito y alabado seas, Señor, que sea más tiempo para ti que para otras cosas que no tienen importancia. Señor, ayúdanos a calcular nuestros años. Danos un corazón sensato. Dígale, Señor, ayúdame a calcular mis años. Dame un corazón sensato, un corazón puro. Señor, renuévame por dentro con espíritu firme. Señor, renuévame por dentro con espíritu firme. Bendito seas, Padre. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu alegría, Señor. Indícame el camino que debo seguir. Indícame, Señor, el camino que debo seguir. Que a cada momento, dígale, yo sienta tu mirada misericordiosa, cuidándome. Que a cada momento, yo sienta tu mirada misericordiosa, cuidándome, protegiéndome, con mi familia, con mis hermanos de Venezuela, y del mundo entero. Y danos, Padre, tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, y amén. Bueno, amigos, con esta alegría, de que tenemos un Dios misericordioso, poderoso, justo, alegre, que ya no se va a esconder más. Con esta alegría, nos despedimos. Estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Y que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 55. Dios nos bendiga a todos. Amén. Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 Gracias.